Hola, muy buenas y bienvenidos a esta nueva lección del curso de Lightbulb. Y si te acabas de incorporar a esta nueva lección y no has visto las anteriores, que sepas que por aquí, en esta etiqueta que sale, encontrarás una lista de reproducción con cada una de las lecciones y creo que alguna de ellas seguro que te puede ayudar. En esta lección lo que vamos a ver es la configuración de optimización. ¿Y qué significa esto de optimización? Pues básicamente son la activación o desactivación de algunos parámetros para que nuestros trabajos tarden menos. O algunos otros para que tengan una mayor calidad. Por ejemplo, podemos priorizar qué capas queremos que se empiecen a pirograbar antes o después. Si queremos primero hacer un corte, si queremos hacer un pirograbado o si los cortes, por ejemplo, van de dentro hacia afuera. O por ejemplo, si estamos pirograbando una capa y está pirograbando de izquierda a derecha y de repente se tiene que volver otra vez a la izquierda para empezar a pirograbar, podemos hacer que no haya una priorización de capas. Es decir, que si en la capa 2 y hacia la derecha tiene que hacer un pirograbado y ya que está ahí el láser reducimos ese tiempo de movimiento para que empiece a pirograbar, pues que se lo salte. Entonces, de esta manera optimizamos las rutas lo mejor posible. Y con esta optimización de rutas lo que estamos es haciendo una reducción del tiempo de nuestros trabajos. Algo que la verdad que es bastante interesante. Oye, porque si tardamos un 15 o un 20% menos en hacer nuestros trabajos pues por dedicarle un poquito de tiempo a esta configuración que ya nos va a valer para cada uno de los trabajos de aquí en adelante pues fenomenal. Incluso pues darle unas prioridades también a los cortes. Lo que comentábamos, que empieces si tienes que hacer varios cortes sobre el mismo material pues que empiece por ejemplo de dentro hacia afuera para que de esta manera cada vez que cortes pues siempre esté estable la tabla. Que no estés haciendo un corte sobre algo que ya se ha acordado previamente y vete a saber en qué posición estás. Si está a la misma altura o no. Entonces, bueno, pues todas estas cosas y más son las que vamos a ver en la lección de hoy. Así que si estás interesado no te lo pierdas. Nos vamos al iBur y vamos a verlo. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es bueno, el piro grabado de todos estos emojis que tenemos en nuestra base de trabajo. Entonces, para ver qué es lo que va a tardar si no tuviéramos ninguna optimización nos venimos a la capa de láser. En la capa de láser, aquí abajo tenemos optimizar ruta de corte. Pues aquí está la configuración. La configuración de optimización de ruta de corte. La podemos activar o la podemos desactivar. Si la tenemos activada, como veis aquí bueno, pues esto deja de estar sombreado la activamos y deja de estar sombreado y vamos a ajustes de optimización. Y estos son los parámetros que vamos a ver en esta lección. Pero lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer es quitar esta optimización de la ruta de corte para ver cuánto tardamos en hacer este trabajo. Y le damos a iniciar bueno, pues vemos que en principio empieza con las imágenes y después ya empieza con los grabados de las líneas. Y vemos que tarda 19,09 así que acuérdate de este número 19 minutos 9 segundos que es el que tarda en hacer todo este trabajo y vamos a estar cambiando pues bueno, esas opciones para optimizar la ruta de corte y así evitar que haga tantos movimientos con estas líneas rojas que son movimientos que sirven para posicionarse en un sitio o en otro pero que no está quemando. Entonces vamos a intentar optimizar esta ruta para ver si reducimos este tiempo. Y entonces volvemos otra vez a optimizar la ruta de corte y nos vamos a los ajustes de optimización para verlos uno por uno. Bueno, pues lo primero que tenemos es esto que pone que es opcional y se pueden reordenar. Entonces tenemos la opción de empezar a hacer los grabados o los cortes bien por capa, por grupo o por prioridad. Entonces si venimos aquí la preferencia sería primero por capa después lo haríamos por grupo y después por prioridad. Y si pinchamos en uno de ellos le quitamos y quitamos. Si damos primero a grupo pues primero empieza grupo después va a capa y después prioridad. En el caso de la capa pues es muy fácil, ¿no? Sabemos, por ejemplo que esta línea corresponde al texto que está en la capa 0, 0. Pero ¿dónde está la prioridad? Bueno, pues si nos vamos a propiedades de forma aquí tenemos el orden de prioridad de corte. Entonces aquí podemos cambiarles las prioridades. Como veis, dice establece la prioridad de esta forma cuando se usa ordenar por prioridad. En los ajustes de optimización de corte los valores más bajos se cortan primero. Entonces vamos a hacer un ejemplo con las prioridades. Por defecto todo está en prioridad 0. Así que, bueno, pues vamos a darle prioridad 5. Todo es prioridad 5. Y ahora, por ejemplo, vamos a empezar que empiece por la última. A esta le vamos a dar la prioridad 0. Después nos vamos a venir aquí arriba le vamos a dar la prioridad 1. Esta prioridad 3. Y lo dejamos así. Entonces va a empezar pintando esta, después esta, esta y después el resto. Entonces si nos vamos a la simulación y le damos a iniciar como veis está empezando por esta primera. Vamos a darle un poquito más rápido a 10. Después esta, esta y ahora empieza por el resto. Empezando siempre por los sombreados y después por las líneas. Entonces, como veis el orden por prioridad funciona perfectamente. Si nos vamos otra vez a ajustes de optimización. Vamos a quitar este por prioridad y le damos por capa. Vamos a ordenar por capa. Entonces vamos a dar un ejemplo para darle la prioridad por capa. Vamos a seleccionar todas y le vamos a dar por ejemplo la capa 2. Y estas de aquí le vamos a dar la capa 1. Y por ejemplo a este le vamos a dar aquí abajo la capa 0. Entonces, ¿cuál es el orden del pirograbado? Bueno, pensamos que esta puede ser la 0, que es el primer orden, que esta será la 1 y que sea la 2. No, esto simplemente es el nombre de la capa. Pero el orden está indicado aquí. El orden tenemos que cambiarlo. Por ejemplo, si queremos que primero se ejecute el texto de la línea 0, lo que tenemos que hacer es subirlo a la primera posición. Después, mantenemos las líneas de la capa 0.1 y finalmente tenemos las imágenes y las líneas. Venga, vamos a darle aquí a la línea y vamos a dejar el relleno para el final. Entonces, si ahora le damos a la simulación, efectivamente, si le damos a iniciar, va a empezar por estas de abajo, que hemos visto que era la capa 0, vamos por la capa 1 y ahora va a empezar a dibujar las líneas de la capa 0.2, dejando para el final el relleno, como hemos visto. ¿Veis? Todavía no está haciendo el relleno, lo está dejando para el final. Y una vez que ya ha terminado todas las líneas, aquí en este punto es donde empieza con el relleno. Y nos vamos otra vez a ajustes de optimización. Quitamos por capa y ahora vamos a ordenar por grupo. Le damos a OK y en el caso de los grupos, cuando se refiere a grupos, es, por ejemplo, vamos a hacer este grupo de aquí, damos a botón derecho y hacemos una agrupación. Cosas positivas, que bueno, que si mandamos a la serie y hacemos este grupo, no va a estar bailando o pingponeando de un sitio a otro para moverse, no nos va a hacer esto. Después vamos a hacer este otro grupo que es el impar y el último grupo. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Agrupamos. Entonces yo creo que con esto ya hemos conseguido una pequeña optimización. Le damos a la simulación y efectivamente de 19 minutos a 9 segundos que teníamos ya hemos pasado a 17 con 37 segundos. Le damos a iniciar para ver que efectivamente está trabajando con los grupos. Iniciamos y vemos que está haciendo primero el grupo de la derecha del todo. Después se viene a este de la izquierda y a continuación empieza con lo que no habíamos agrupado. ¿Qué es lo que ocurre con lo que no habíamos agrupado? Que el programa lo considera como si fuera un grupo. Entonces se ha puesto a hacer eso y nos ha dejado este último grupo para el final. Simplemente que lo ha cambiado de orden. Es decir, todo lo que no tengamos en una agrupación lo mete en una bolsa y lo considera como grupo. Pero como veis, gracias a esto simplemente que ha cambiado de orden. En vez de hacer esto el tercero lo ha dejado para el final. Esto la verdad que ha sido una mejora interesante que prácticamente han sido un minuto y medio menos que aproximadamente equivale a un 8% menos de tiempo y lo único que hemos hecho ha sido hacer agrupaciones. Entonces, bueno, le vamos a dar a aceptar para salir de aquí y vamos a deshacer estas agrupaciones. Desagrupar. Así que nos damos otra vez a ajustes de optimización y ya hemos visto cómo ordenando por capa, por grupo, por prioridad va cambiando un poco los tiempos en los que vamos ejecutando nuestro trabajo. También es cierto que creo que esto es interesante para llevar un orden establecido en algunos trabajos que puedan ser complicados y siempre podemos jugar con ello. Y ya hemos visto cómo se usa. Y ahora vamos a ver cada una de estas opciones. Entonces, la primera que nos encontramos es cortar primero las formas internas. Entonces, vamos a activar esto y esto es lo que significa es que si por ejemplo hacemos un zoom en esta zona de aquí lo que nos va a hacer es empezar a grabar de dentro hacia afuera. Bueno, esto es la verdad que es bastante interesante sobre todo para corte, ¿no? Entonces, si nosotros imaginémonos que empezamos al revés de fuera hacia adentro o no llevamos un orden establecido y empieza por fuera empieza a quemar esta de fuera automáticamente nos queda un círculo ya cortado y de repente se nos baja hacia abajo. ¿Por qué? porque ya no está sujeto a la plancha de madera entonces esto acaba de cambiar de altura y cuando vayamos a hacer este grabado o este otro corte pues igual se ha bajado un milímetro y ya tenemos un desenfoque producido con lo cual va a quedar bastante mal o incluso puede que esté inclinado. Entonces, esta opción yo la dejaría siempre por defecto que empiece de dentro hacia afuera. Nos volvemos a ajustes de optimización y corte en orden de la dirección. Pues a mí también esta me parece interesante, ¿no? Vamos a cortar en orden de la dirección. la dejamos activada por ejemplo pues si tenemos nuestro trabajo que es esto de aquí y nuestro láser empieza de izquierda a derecha a realizar los cortes pues siempre va a mantener ese orden, ¿no? Entonces vamos por aquí para la derecha para la derecha y de repente pues cuando está en este emoji cortando o grabando no se va a venir a este de repente o se va a volver hacia atrás, ¿no? Entonces va a seguir siempre pues al emoji más cercano que tengamos aquí y va a seguir pues haciendo este después va a seguir haciendo este va a seguir haciendo este y de esta manera pues reducimos los viajes considerablemente. Por ejemplo vamos a hacer una simulación vamos a darle a iniciar y empieza primero con lo que es la imagen y ya después empieza con los grabados vemos que empieza con la fila superior y una vez que termina con la fila superior automáticamente baja a la siguiente y ya lleva como un orden más establecido. De esta manera como veis la mareña de trazos pues ha reducido bastante entonces hemos pasado a 16 minutos 26 segundos respecto a los 19 minutos 0,9 segundos que teníamos de inicio le hemos reducido casi 3 minutos que eso es un 15% y todo esto ha sido simplemente utilizando esta opción la de corte en orden de la dirección cuando activamos corte en orden de la dirección si veis la desactivamos la activamos y esto se sombrea o no esto significa que el corte en orden de la dirección es desde arriba hacia abajo entonces en la simulación lo podemos ver desde arriba hacia abajo si por lo que sea lo que hacemos es desde la izquierda le damos a ok y ahora hacemos la simulación lo que va a ocurrir es que va a empezar el grabado desde la izquierda hacia la derecha ¿habéis visto? empieza primero con los sombreados con lo que es una imagen y empieza por el lado izquierdo y sigue al lado derecho y ahora empezamos con los grabados y igualmente de izquierda a derecha y encima de esta manera hemos tenido un resultado mejor antes estamos en unos 16 y medio y hemos bajado a 14 y 47 ¿por qué? porque hemos reducido todavía aún más el número de trazos ¿veis que quedan muy poquitos? bueno pues aquí lo que hemos reducido han sido casi 4 minutos y medio esto está rondando entre el 20 y 25% de eficiencia en el trabajo como veis simplemente ya con las dos primeras opciones hemos hecho un trabajazo enorme le damos a aceptar y venga vamos a seguir viendo los ajustes de optimización por ejemplo reducir los movimientos de desplazamiento entonces esta la vamos a activar ¿qué es lo que hace esta función? bueno pues a la hora de hacer los grabados va a reducir los movimientos es decir que si por ejemplo estamos ahora mismo yendo de izquierda hacia la derecha y se encuentra grabando este ojo vamos a hacer que no se salte por ejemplo a grabar el ojo siguiente sino que el elemento más cercano que tenga es el que se grabe a continuación entonces si empieza grabando este ojo va a seguir por aquí va a seguir por aquí va a seguir por este ojo seguimos con este ojo nos vamos a la boca y a continuación no se va a saltar aquí para seguir grabando y seguir grabando y después a la derecha siempre va a estar reduciendo el número de trazos y siempre va a coger el más próximo entonces vamos a hacer la simulación para ver qué resultado obtenemos y todavía le hemos bajado un poquito más le hemos bajado otro minuto como veis prácticamente se ha optimizado muchísimo habéis visto empieza a grabar por aquí nos vamos a este ojo después nos vamos a la boca nos vamos abajo y vamos recorriendo entonces le damos a iniciar como hemos visto antes va de abajo arriba y ahora empiezan con los grabados de las líneas que vamos a empezar por aquí empezará por los ojos seguramente baja la boca bueno y como veis una vez que ha hecho el grabado de las imágenes después hemos ido al grabado de las líneas y se ha reducido muchísimo con respecto al resultado anterior el número de movimientos entonces ya hemos bajado a 13.17 la verdad que es una auténtica barbaridad le hemos reducido un minuto más a lo que teníamos anteriormente ya estamos hablando de unos 6 minutos que eso ya es un 30% hemos reducido el tiempo simplemente por hacer estos ajustes de optimización le vamos a dar a aceptar y nos vamos otra vez a ajustes de optimización y vamos a ver para qué sirven el resto de opciones ocultar relación este punto es un poquito más complejo de explicar pero bueno al final tiene que ver con los elementos mecánicos dependiendo de cómo tengamos hecha la calibración de las correas bueno pues el programa es capaz de captar esas corrientes detectar que en algunas zonas las correas por ejemplo pues no están bien tensas y entonces bueno pues se evita trabajar durante mucho tiempo por esas zonas entonces si no tenemos bien calibrada nuestra máquina pues esto nos puede ayudar un poco a reducir los tiempos y a que quede mejor el trabajo es una opción que bueno que tenemos ahí que es lo que ocurre que si está haciendo estas cosas pues entonces no se puede centrar en otro tipo de opciones que estamos eligiendo por ejemplo si activamos ocultar reacción pues automáticamente nos aparece sombreado estas otras opciones entonces bueno si nosotros tenemos bien calibrada nuestra máquina no debería de existir ningún problema entonces aún así vamos a ver cuánto tardaría la simulación en este caso y estaríamos hablando de 13,37 la verdad que que el trabajo pues es es bastante bastante interesante también en la mejora que obtenemos aquí pero bueno yo esta la suelo tener desactivada porque me gusta tener controlado más el resto de opciones así que pasamos a reducir los cambios de dirección bueno pues es similar a reducir los movimientos de desplazamiento de hecho es complementaria podemos reducir los movimientos de desplazamiento pero siempre que se den en la misma dirección lo que hace que el láser se mueva más rápido es decir prioriza los cambios de dirección a los elementos más cercanos pero bueno si tenemos las dos activadas al final son complementarias le vamos a dar a ok y vamos a ver en este caso que nos sale en la simulación y en este caso pues mirad nos salen que va a tardar 30 segundos más entonces no es complementaria vamos a intentar quitar la de reducir los movimientos de desplazamiento a ver si es que es mejor la dirección que el otro pues no efectivamente no es mejor entonces en este caso lo que va a ocurrir es que es que se prioriza reducir los movimientos frente a reducir los cambios de dirección y esto ocurre en este trabajo en otros trabajos puede que sea al revés que es mejor reducir los cambios de dirección que los de movimiento entonces esta en particular y solo para este trabajo pues no la vamos a activar después viene elegir el punto de partida vamos a elegir el punto de partida entonces por defecto en este caso por defecto nos va a coger una forma en donde va a optimizar el punto de partida es decir tenemos aquí que hay muchos cortes que están muchos juntos y tenemos puesto reducir movimiento pues es posible que empiece pues seguramente por aquí o puede que empiece por este de aquí abajo es la impresión que me está dando o incluso por este de por aquí que tenemos muchos elementos juntos en donde podría empezar y ese sería el mejor punto de partida para reducir uno o dos segundos la mejora no debería de ser muy grande entonces si le damos al simulador bueno pues mira hemos tenido unos 18 segundos de mejora ya vamos a los 12 con 59 segundos y vamos a ver por donde ha elegido el comienzo evidentemente siempre empieza por aquí y ahora vamos a ver más o menos por donde va a empezar una vez que termine este grabado ya en las imágenes y como habíamos dicho habíamos dado opciones esta esta o esta que teníamos aquí y bueno pues ha elegido esta como punto de partida y por empezar por aquí bueno pues ha reducido 18 segundos así que bueno pues ya que hemos reducido pues lo vamos a dejar ahí vamos a dejar esa opción por válida elegir esquinas si es posible entonces esto más que para reducir los tiempos lo que nos va a permitir es que bueno pues tengamos unos mejores acabados entonces como no aporta o no debería aportar nada vamos a activarla le damos a ok y si hacemos la simulación pues bueno pues mira aquí nos ha aportado dos segundos pues igual lo que va a ocurrir es que nos esté iniciando pues en otra zona dentro de este dibujo seguramente esté empezando pues en vez de por aquí pues igual está empezando aquí arriba y esto bueno nos permite pues esa reducción de dos segundos y encima pues esta esquina pues va a quedar mejor vamos a darle a iniciar nos venimos aquí vamos a dar un poquito más lento y vemos que mira pues ha optado por empezar por aquí en vez de directamente aquí entonces ya que venía en esta dirección ha pintado aquí esta esquina y nos venimos aquí bueno seguimos viendo opciones elegir la mejor dirección en este caso el planificador de cortes intentará elegir la mejor dirección para cortar le damos al simulador y bueno pues tenemos 1257 en principio bueno pues esto no ha afectado al resultado con lo cual no nos ha aportado nada nuevo entonces bueno pues podemos dejarlo en este caso desactivado y finalmente está quitar líneas superpuestas esto que significa hay veces que cuando nosotros estamos haciendo un dibujo por ejemplo vamos a irnos aquí vamos a ampliar vamos a seleccionar esta ceja y la vamos a pegar y tenemos esta ceja ahora mismo aquí superpuesta vamos a moverla para ponerla sobre la otra que la tenemos copiada un montón de veces la vamos a superponer ahí y aquí tenemos un montón de copias ahora mismo entonces si tenemos la opción de quitar líneas superpuestas desactivadas lo que va a ocurrir es que nuestro trabajo ya no va a tardar los 12 minutos 57 va a tardar algo más va a tardar 13 minutos 10 ¿por qué? porque va a pasar un montón de veces por esta ceja pues más o menos va a pasar unas 10 15 veces que son las copypastes que hemos hecho y encima muy posiblemente nos va a dejar aquí un agujero cuando nosotros lo que queríamos era simplemente marcar una ceja entonces bueno pues esta opción de ajustes de optimización si quitamos las líneas superpuestas va a detectar que están superpuestas y va a pasar una única vez vamos a ver si volvemos otra vez a los 12 minutos 57 como veis ahí está entonces esa opción pues es bastante interesante de tener habilitada y de esta manera pues ya tendríamos pues los ajustes de optimización de corte y bueno pues según estas opciones pues el planificador de Lightbook pues ha tomado todas estas decisiones estas prioridades y bueno pues ha conseguido que nuestro trabajo en vez de tardar 19 minutos 9 segundos que era lo inicial tarde 12 minutos 57 segundos hemos reducido el tiempo en 6 minutos que equivale a un 30% menos de tiempo entonces si tú eres un profesional y te estás dedicando a esto por cada 3 impresiones que hagas te estás ahorrando una en tiempo simplemente por dedicarle un poco de tiempo a optimizar la ruta de corte hacer estos ajustes que hemos visto aquí entonces bueno pues es interesante que le eches un ojo y cuando hayas terminado tú tus diseños pues bueno pues hagas esa configuración de la ruta de corte para que así pues el planificador de Lightbook pues te dé el mejor tiempo estimado y es aquí la lección de hoy de cómo optimizar la ruta de corte espero que te haya sido de utilidad y que de esta manera bueno pues tu flujo de trabajo sea mucho más rápido puedes hacer muchos más prograbados en el mismo tiempo y con mejor calidad así que sin más me despido y nos vemos en la siguiente lección pincha por aquí pincha por aquí y si no has visto la anterior pincha en esta de aquí pincha en esta de aquí y lo dicho nos vemos chao chao pincha en esta de aquí pincha en esta de aquí